Mi gente bonita, hemos viajado hasta el estado de Oaxaca para cumplir una manda a la Virgen de Juquila. Sí, así como lo acaba de escuchar, una manda a la Virgen de Juquila. Esta virgen es muy milagrosa en esta bonita región del estado de Oaxaca. Es la segunda virgen más visitada después de la Virgen de Guadalupe allá en la Basílica, donde va mucha gente del estado de México, mucha gente de Morelos, sobre todo la gente de Puebla, gente de Veracruz y las diferentes regiones del hermoso estado de Oaxaca. La Virgen de Juquila Por encargo de la familia Magdaleno de Sacramento, California, realizamos este bonito video. El señor Cassiano Magdaleno se enfermó de COVID y estuvo internado 22 días en el hospital, hasta que por fin lo dieron de alta. En esos días, él estuvo sin mirar a su familia, inclusive en algún momento pensó que iba a morir. La Virgen de Juquila Bueno, lo importante es que él logró salvarse, pero su hermano Casiano, su hermano Jesús Casiano, que también se enfermó de COVID, él fue intubado durante un mes, un mes. Y en ese mes, pues, sus órganos sufrieron severos daños, principalmente su pulmón. El caso es que los doctores no le daban mucha esperanza de vida, inclusive pensaban desconectarlo, pero todavía le dieron una semana más, que si en esa semana no había mejoría, tenían que proceder a desconectarlo. Es ahí donde ellos se encomiendan a la Virgen de Juquila, una virgen muy, pero muy milagrosa, donde le piden, pues, que si el Señor Jesús Casiano se logra salvar, ellos le iban a llevar música de mariachi, flores, veladoras, como agradecimiento. Y empezaron a hacer oraciones pidiendo, pues, que se recuperara el Señor Jesús Magdaleno. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos mandaron a pedir un milagro al Santísimo de la Virgen de Juquila. Y en este momento les mostramos cuál es el milagro, que mucha gente ya lo conoce, mucha gente que no puede ir físicamente. A la gente, este es un milagro, este lo mandaron a pedir desde aquí, desde la Virgen de Juquila, ¿no? ¿Este es el milagro? Mire, aquí este milagro lo viene a pedir todo el peregrino. Ajá. Este es de señora. Ajá. Es solo milagros, ¿no? Se pide la señora de la salud. Sí. De cualquier enfermedad. Ajá. Señor. Y estos son niños, puede ser para las niñas. Esto los viene aquí a pedir la gente, los viene a pasar por el manto de la Virgencita. Sí. Ya sea que los pueda dejar usted aquí, o se los puede llevar a su casa. Hay para brazos, piernas, ahora sí para el milagro que desea cualquier persona. Y venir a pedir aquí el favor a la Virgencita de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. Muy milagrosa, por cierto. Bueno, entonces al hacer las oraciones y a pedirle a la Virgen por la salud y a hacerle la promesa de la música, de las veladoras y las flores, se empezó a ver, poco a poquito, se empezó a ver la mejoría del señor Jesús Magdaleno. Y en una ocasión, la hija del señor Jesús Magdaleno estaba haciendo una oración y en la flama de la veladora se refleja el pulmón. Y aquí les mostramos la foto, ¿no? Se refleja el pulmón hasta que el señor Jesús, poco a poco, se ha ido mejorando, pues. Han hecho muchas oraciones toda la familia Magdaleno, ya que ellos, pues, creen que con mucha fe la Virgen de Juquila concede los milagros. Así que, haciendo este bonito reportaje a cargo de la familia Magdaleno y para toda la gente que es creyente de una de las vírgenes más famosas de nuestro México, del estado de Oaxaca. Hicimos este bonito video por encargo de la familia Magdaleno, originario de San Juan, Acingo, Ocuila, México. Pero ellos se radican en el estado de California, allá en Estados Unidos. Saludos a Basilio Magdaleno, al señor Juan Magdaleno, especialmente a Casiano, a Jesús y Benito. Y especialmente, saludos para todos los creyentes, para todos los devotos de la Virgen de Juquila, su amigo y servidor, Margarito Music. Gracias por la confianza. Gracias. 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 Gracias.